... ...20 iglesias y monasterios de Cantabria... ...abrirán sus puertas este verano del 15 de julio... ...al 15 de septiembre... ...para ofrecer visitas guiadas gratuitas... ...esta iniciativa que se viene realizando desde hace años... ...colaboran la Diócesis de Santander y la Consejería de Cultura... ...con el objetivo de poner en valor... ...el patrimonio religioso de la comunidad. El programa de visitas se presentó el 11 de julio... ...en rueda de prensa por el vicario general Sergio Iata... ...y el responsable del Museo Diocesano de Santillana del Mar... ...Enrique Campuzano. Se trata de mostrar un patrimonio cultural... ...que posiblemente sea el más llamativo de nuestra región... ...y que despierta más interés entre los foráneos... ...que entre los cántabros. No solamente el atractivo de Cantabria son las playas... ...o el tapeo, o el buen comer, o el clima, que también lo es... ...sino también tenemos un atractivo muy importante cultural... ...en este patrimonio religioso, porque al fin y al cabo... ...es el legado de muchos siglos de historia... ...y la representación y el cuidado que han puesto... ...los creyentes cristianos en Cantabria... ...y donde muchas veces se expresan... ...pues bueno, aquellas experiencias de vida, de fe... ...que cada uno ha tenido, desde donde se han bautizado... ...se han casado". Un proyecto con más de 20 años... ...para evangelizar a través del arte. Desde el Museo Diocesano estamos desarrollando esta tarea... ...desde hace 22 años, como ha dicho don Sergio Yata... ...y fue en su momento una experiencia pionera en España... ...de la que tomaron un modelo, pues muchas de las diocesis... ...sobre todo las de Castilla y León, que fueron las siguientes... ...en incluir este tipo de programas, de visitas... ...que tienen esas dos grandes finalidades... ...que son por una parte, enseñar y evangelizar... ...a través del arte, que es uno de los documentos... ...feacientes de la religiosidad... ...y por otra parte, precisamente fomentar... ...esa conservación del patrimonio artístico religioso". Hasta el 15 de septiembre el horario de visitas... ...será de martes a domingo, de 10 de la mañana... ...a una y media de la tarde... ...y de cuatro de la tarde a siete y media. Con entrada gratuita o un donativo simbólico en su caso... ...la información completa puede consultarse en la página web... ...diócesisdesantander.com También varias iglesias tienen sus puertas abiertas todo el año... ...y sus guías dispuestos a explicar y mostrar el arte... ...la historia y la fe del interior de estos templos... ...tales como la Catedral de Santander... ...San Vicente de la Barquera, Santa María del Aredo... ...Santa María de Castrudiales, entre otros. Música Música